Hey, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Durísimo, espero que bien. Voy a hacer directo de Anillo Antiguo. Voy a quizás un poco cambiar de personaje, quizás meter un poco de roleo, pero no sin antes. Voy a ordenar la habitación. Y luego lo voy a hacer en directo con la cámara pequeña, pero se ve mucho, tío. Voy a quitarme esto. Hay cosas que a mí me avergonzan un poco por la cantidad de platos que tengo en la habitación. Vamos a aprovechar que el waifu estoy durmiendo. Ha sido un poco de... ¿Por qué tengo tantos platos en la habitación? Sí, son los platos de hoy. Estoy un poco enfermo. No me ha sentido. No sé, no debo excusa, pero... Creo que me entiendes. Primero que nada. ¿Quieres hacerme un fondo streamer? ¿Es un fondo streamer? Bueno... Pues un fondo streamer. Es... Basically... Un fondo streamer. Eh... Que se vea algo atrás de mí. Que no sea mi cama. Es solo mi cama, por lo menos. O sea, se ve esto. Se ve mal. Se hace un nuevo esto para mi cama. Se ve solo esta parte de aquí. Voy a poner cosas, eh. Entonces... Entonces... Vamos a hacer un poco de... Rearran... Re... Como se diga. Eh... Un poco de reardonado mi... Mi... Mi plerizo. Eso. Un poco de... Un poco de... De... 60 platos. No lo he visto. Vean directo. Bueno, como lo voy a hacer? Voy a hacer un poco de espacio aquí con la silla. Allí y tengo que mover esto. Ropa aunque no se vea. No tengo dinero para comprarme. Así que uso cajas. Te dije que no tengo ropa doblada. Y la que no puedo meter en cajitas la tengo toda doblada. Entonces, no quiero sacar todo esto. Así que mi idea es arrastrarlo poco a poco. No voy a hacer la cámara grande pero vamos a... Mi idea es arrastrarlo poco a poco. Y que se crea nada. Yo creo que lo ideal sería arrastrar esto hacia acá. No voy a arrastrarlo. Estoy pensando también en quizás dejar inclusión. No me metan en la cama. Hay la paleta inclusión aquí para no ser como mi crazy. Sería la prueba. Pero no tengo nada. Eso me viene... Así que... Si, 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 si... Vale Pongo rápido Ya tengo que despegar un poco los leds, ya verá menos Píelo lo duro Se me va a caer todo encima gente Se me va a caer todo encima No, se me va a caer todo encima No, se me va a caer todo encima Se me va a caer todo encima Pero eso no es Bueno si, técnicamente es el de Enric Pero bueno Pero no Vale Vale No se sostiene por si mismo Vale 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 ¿Tara algo? Vale No, no, no No, no No No, ahí no. Dios, lo que deseas es muy difícil esto. No, 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 no. 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 No, 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 no No sé si son conscientes de Jesús. No voy a doblar. Voy a aprovechar a buscar una escuja. Y ya. Voy a aprovechar a buscar una escuja. 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 Voy a aprovechar una escuja. Voy a aprovechar a buscar una escuja. Voy a aprovechar a buscar una escuja. Voy a aprovechar a buscar una escuja. Voy a aprovechar 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 una escuja. Me gusta mucho. Voy a aprovechar una escuja. Voy a aprovechar una escuja. Me da. Me da. Hijaos. Es una escuja. ¿Qué se me ocurre de hacer que mi habitación sea un poco más estética? ¿Qué se me ocurre de hacer que mi habitación sea un poco más? ¿Qué se me ocurre de hacer que mi habitación sea un poco más estética? No sé, no sé. Lo veo fino. Tío, que además engaña un poco, ¿no? Qué calor, engaña un poco, se ve un poco más pequeña la habitación, pero esto hace como de pared, y no sé, me gusta cómo se ve, y además puedo acomodar bien los leds, ahora cuando así, yo no lo sé, eso ya lo veré fuera directo, quizás lo haga directo. Parece que siento que molesto mucho a mi novia con estas cosas. Ya vamos a ponerlo por ahora, el clavito este que tengo aquí con el perfume de la habitación. Y ya no veremos bien cómo ponerlos, pero ahora vamos a colgarlos de allí. Creo que quedaría mal ponerlo por ahí, por el borde de este, este borde de aquí. Yo lo veo flamado, la verdad. ¿Qué opinas, gente? Me gusta, a mí me gusta. Me acuerdo si alguien vea este directo suyo y dirá, no, agarra tus panteles, lava los platos, ¿qué tal? Dejen de allá, lo haré. Es diferente. No me jucen. Y si eres el ahora y estás mirando esto, ya lo hago. Pero primero lo vamos a noticiar. Ah, voy a avisar un poco de... voy a avisar un poco de que estoy haciendo directo. Por tweets. Oigo muy alto el juego, pero es que si le bajo no... no se me llegan directo. Y ya está. Voy a hacer cambiar un poco el micro A ver que tal se oye Y el A ver que tal se oye el teclado A ver si me molesta mucho Se oye un poco fuerte la verdad No se mi escritorio Es que no quiero ponerle lo de cancelar ruido Porque se oye tipo Eso es el Los filtros del micrófono Y si le pongo lo de la puerta Eso no, eso me voy a quitarlo Este eliminador de ruido Elimina el ruido Pero siento que pierde calidad mi voz No se por qué Bueno, ahora que lo digo en directo No se oye tan mal Y si tecleo y hablo a la vez Hola, 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 hola No se oye nada mal A la hora que lo pongo Y si eso es un rollo lo bailo Ahí se me deja entender un poco Y si habló con Enrique un poco lejos Es que no se oye el tecleo Y eso es muy importante Porque voy a estar jugando Y se puede oír un poco cuando estoy jugando Es que voy a dejar el animación de ruido Nada, pues nada Antes tenía En el overlay tenía esto Pero me han dicho No, te copias de Y yo dije Pero no me copio, gente Pero me dicen Nada, te estás copiando Entonces No se si dejarlo, quitarlo Igual que esto Es que me gusta mucho esta temática La de La de Vaporwave Pero Como la usa un streamer famoso Ya no la he puesto a nadie Así que bueno, no se Vamos a ponerla La grande Vamos a jugar un poco ¿No? Perdón, si algo mucho ruido Asqueroso Es que estoy un poco Ocultar, ¿no? Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a Vamos a jugar un poco, ¿no? Vale, el último directo que hicimos Lo dejamos aquí justo después de matar a Margit Y a entrar a ver Tormentoso Pero Quiero probar algo Quiero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al error? Tengo puesto el HDR Sí Ese fue que va a acabar con mi existencia Hay veces que se ve bien Hay veces que se ve como muy Muy como desaturado Es lo que digo Se te ruego Os lo juro Vamos a cerrarlo Volverlo a abrir Aquí el blanco se ve como muy opaco No sé qué le pasa Vale Ahora no se ve el escritorio Esta saturación que ven Es porque, claro Yo juego con el HDR puesto Porque quiero que se vea bonito el juego Juego con el HDR puesto Y Claro Si activo el HDR Como que se desatura Pero satura El monitor satura Pero en el OBS se ve desaturado Entonces tengo que saturarlo Con el OBS con un LUT Un LUT Un LUT No me acuerdo Cuales son las siglas Pero un LUT Básicamente Como La información de color De la imagen Y como que No está activado Ahora sí Es como que coge la información Del color de la imagen Y la amplifica Un poco He dicho un poco También con la cámara Un poco de LUT Porque El webcam Y la saturación Voy a hacer lo que puede Entonces le voy a saturar Un poco Es como un filtro Un filtro del Instagram Más o menos Podría Puede ejercer que sí Es un poco un filtro del IG Vale Siento que se ve igual Pero no lo sé No lo sé Siento que hasta En directo se ve mejor No lo sé No lo sé ¿Sabe por esto? No lo sé Siento que le falta como Contraste O más que contraste O sea Le falta como gama No sé No sé si era tema De mi pantalla Puede ser Perdón 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 Está en HDR No lo sé No sé No sé No sé ¿Qué es el esquídeon? Dio Lo del color me está volviendo loco Lo siento todo muy oscuro Tipo Siento los blancos como muy opacos No sé No sé por qué Vamos a poner el brillo máximo en 2000 A ver qué pasa Eso vamos a ponerlo en 6 A ver Vale Vale Ese es Esa es Gideon Un panita Eh Bueno Voy a contarle un poco la historia de mi personaje Que me inventé yo Mi personaje se llama Chatier Porque Originalmente lo pensé como chat Como giga chat Y lo convenció Y luego renació Y luego fue Eh Claro Al renacer Eh Ese estaba muy viejito Estaba con los ojos ciegos ya Pasó de esto A esto Y luego cuando renació Tenía los ojos dorados Y luego Luego fue como haciéndose Haciéndose más sabio ¿No? Y un poco Un poco inmortal Aunque Esto fue cuando se volvió Elen Ring Perdón Elen Lord Y esto es cuando ya Ahora Como lo tenemos ahora Pero Vamos a pensar en Otro personaje ¿No? Otra historia Y quizás Quiero que sea una chica ¿Cómo hago una chica? Este se llama Lord Chatier Vamos a primero Pensar un nombre de niño ¿No? Tengo una pensada Vamos llamando A llamarle Eh Como mi personaje Yo sé Que se llama Naomi Y vamos a poner Hunter Es su apellido Naomi Hunter Vamos a hacerla tipo Tipo B Que tiene tetas Y vamos a Saber que sea Que sea joven Porque anciana Anciana no es todavía Vale Detalle del cuerpo Eh Vamos a poner La musculosa Y el vello corporal Vamos a quitárselo Porque mi niña Tiene un poco Pero No tiene abundante Como 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 mi pan Ayer no No haré ningún comentario Acerca De nada Así que Si no me fundan Las niñas Perfectamente Pueden tener pelo En las piernas Pero el mío tiene ¿Vale? Vamos a hacer Que hace piernas Pero no hace Tanto brazo Y Tiene Un poco Quiero que esté fuerte Pero que no se vea Exageradamente fuerte Sabes Un poco Un poco Cabeza normal ¿No? No sé si hacerla Musculosa O no Yo creo que Musculosa está bien Vale La cara Vamos a Vamos a A coger un poco Cara suave De señorita Porque esta cara Es muy No Vamos a quitarle El pelo Vamos a quitarle El pelo facial Pueden ver Mi personaje Era Era muy Giga Chan Era bastante Giga Chan Pero vamos a Creo que esta Creo que esta es la más Poco testosterona ¿No? No hay forma de restablecer esto ¿Verdad? De restablecer Nuestro similar No creo que haya forma de restablecer la cara Así que vamos Vamos Un poco joven ¿No? Nunca entenderé los sliders de From Sword Vale Vamos a Vamos a A ayudar a todo Un poco al estándar ¿No? Un poco a Lo que es la base Creo que lo que más toqué fue El mentón Obviamente Ah claro Me está diciendo El default que tenía antes ¿No? Ancho mentón Claro Me está diciendo el default que tenía antes Vale Vale Vamos a hacer el elemento menos ancho Obviamente Por ahí Vamos a hacer la de De perfil Para que Para que tenga cuello Mi mentón es así Por cierto Ahora no me estoy haciendo a mí Esto es la altura Del mentón ¿No? A ver Eso creo que tiene que ver Con la mandíbula No ching Niña Vamos a ponerle un poquito menos de Esto Esto es el Un poco la papada Vamos a ponerle Un poco así Y el contorno Un poquito de cara filosa Como yo Un cinto Que hay algo raro Con el mentón Así que vamos a retocarlo un poco Supongo que será la prominencia Del mentón Vamos a ponerla en Un poco normal Largo Cuanto de mentón Hay hacia afuera Vamos a ponerle un poquito Quinto que tiene muy poca ching Eh Muy poca mandíbula Es un coreano Es un coreano Un poco de nariz Aquí Un poco Un poco Por ahí Un poco así Se parece un poco apaches Parece un poquito apaches Hermano Porque no está centrado Que Está centrado Aquí No en la cabeza Vale Vamos a bajarle un poco Los Eh Las mejillas Y pues La prominencia Vamos a bajársela A tope Porque Echo de la mejilla Es que se puede hacer Cada atrocidad Con este Sin más allí Un poco de convexa Un poco de cachetito Y vale Ahora Un poco el seño Tiene un cara como de Porque cambio el seño Y cambia la boca Tío Ah Por la prueba El equilibrio Tiene un poco cara Un cara de Un cara de Un cara de Un cara de preocupación ¿No? No se puede cambiar Esta zona de aquí Eso es un poco Un poco caca La verdad Un cara de Un cara de Ase parece Paches Un montón Que paches Son personas De calvo Y esta Como que Tenga mucho Un poco de nariz Chiquita Hay algo del seño Que no me convence Porque es así Parece No lo sé Parece Voldemort Yo tengo Yo tengo Yo tengo bastante puente En la lista Tengo un montón De puente Y es como que No se le puede poner Se le puede poner La inclinación Que tengo yo Con el punto de nariz Porque Se hace cortititititititititititititititita dididididididi sigo viendo quizás son las cejas pero como que le sigo viendo muy muy macho sabes y 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 es algo raro ¿no? y algo raro no raro no uff y y y y y y y y y Buenas a mi espectador Querido Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Vale, 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 vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me desespera que me entonce así. Gracias. 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 ahora vamos con la piel como cambia el color de piel en el cuerpo ya tiene empezó siendo de este color pero luego se puso como blanquito no me creció me creció y se habrá perdido todo lo que dice y y y y y y y guapo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pasa con el revuido. Ah, gracias. de, yo quiero women. robuxah. Que naranja. que naranja? sabes? naranja ladrillo. Se ve como muy opaco Se ve como muy amarillo Ahí parece un poco más general Por cierto Naranja O así Igual este tomo se va a abrir desde esta distancia más o menos, ¿sabes? Vamos a ponerle cosas, tipo Abrirle un poco los poros Y la piel O bañada en aceite Literalmente bañada en aceite O Natural Vamos a ponerle un poquito de brillo Ojeras Modo Abraham Ojeras moradas Ojeras blancas Cuidado, ¿eh? Es súper raro Bueno, pero de ojeras nada todavía Por ahora la niña descansa bien Tatuaje, pues Por ahora la señorita no se ha matado con nadie Así que por ahora no creo que Le pongamos un tatuaje Ya tenía este Y luego tuvo Luego tuvo este Podemos ponerle pintura de guerra Tipo Eh Esa Esto Es una Es una Es una Es una Es una No me compensa ninguna marca eh. Voy a ponerle los ojos de Batman, básicamente. Creo que por ahora, por ahora ninguna marca está bien. Porque una cicatriz de esta, pues... Pero para nada. Pache, pache es nada. Por ahora, ya veremos cómo... Cómo van tornándose las cosas. Pestañas. Las pestañas son claritas por alguna razón. Pestaña negra ella. Bueno, es que se le va a poner un color así que resalte, pero... Me parecía muy raro. Pestañas de rimel negro. Y hay varias. Eh... Pestañas... Levantadas. Pero vamos a ponerle unas pestañas así acostaditas. Pura el natural. Que... Por ahora la niña no sabemos, ¿no? A ver qué rostros similares hay. Qué rostros similares hay. En el debo... Ese es mi cara de niña. No. No. Vale, por ahora está bien Vamos a guardar en favoritos Antes de que venga alguien y me diga Eh, eh, marico Oh no, dije la palabra que no debí Peluda Dije de ponerla fuerte Pero, eh, vamos a ver Un cuerpo bien estándar Hace piernas bastante porque Va, va, va al gimnasio Bueno, pero ahora vamos a dejarla sin mucha musculatura Y digamos que es que está Está comenzando su aventura Esto es para cuando vaya envejeciendo Poner la cara descrépita Miro la voz, pues Para ser, eh, un juego goponés Tiene muy poco gemido en Tiene muy poco gemido en Bueno dime, ¿se parece a su papá? Un poquito, no sé Yo creo que sí se padece un poco el papá No sé O sea, acaba de renacer Naomi Chandler Eh, no sé si puede usar la almohada de su padre Oh, muchas se adaptan al cuerpo de mujer Cuidado, eh Mira, tengo el atuendo de De fía Tengo la ropa de esta Me gusta cuando camina Suenan los piesitos Escucha, escucha Y cuando no tiene nada Creo que el cuerpo suena Suena como Suena como piel Esta, esta, esta Eso está bien hecho Podemos ponerle Una poca detrás inicial, ¿no? El que es San Juan Pues estoy a vivir con Kata No veas, bebé No veas Está un poco Sabiendo de ir con Kata Pero quiero probar otras armas La almohada de Malenia La almohada de Malenia Me parece súper graciosa Porque No esto, sino las piernas Son como ¿Qué? Claro, porque no son piernas Son prótesis, ¿no? Pero tú vas como ¿Qué? Hay una peor Que no sé cuál es Hay una muchísimo peor Que enseña mucho puto Pero no Unos pantalones así Así va la batalla Doncella viajera Vamos a ponerle Doncella viajera La almohada de Malenia Me encanta Porque es como Una prótesis Y Va a ser un poco Alor Digo yo Un poco Sin katana Y sin arco Perdón Que sí me parezco mucho A La tía que te En vez de quitar esto Vamos a hacer así Así Perdón Sí Como es Así Este es el traje inicial Del samurái Pero no vayamos Con ese Vayamos con Con un traje Otro traje Un traje que sea Tipo Tipo Voy viajando Voy un poco así Como viajando ¿No? Voy explorando el mundo Todos son vestidos Este traje Tiene una cara Traje de Traje de gordito Es impresionante Como toda la ropa Se ve sucia Es que me gustó Este Vamos a probar Ponernos otros Cuanteletes Este me gusta No sé por qué El de las manos Ensangrientadas Y de sombrero Pues Podemos Simplemente No ponernos Nada O Ir con un sombrero O algo Que no sea un casco O algo que nos defienda De defensa Blue La capucha No se ve mal Creo que se nos vea Un poco el pelo ¿No? ¿Qué opinas tú? 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 Yo creo que la Este no La española Es como que la peor armadura que podemos llevar Pero O sea por llevar algo no Y ahora vamos a discutir el tema de las armas Que va a llevar esta niña La hija de Chatier Un poco tema de Tengo un montón de armas Voy a ir con dagas Podría Podría hacer una build de daga por ejemplo Por dar un ejemplo esta Que vaya con dos dagas Pero es como muy Un poco peor Así que no Voy a ir con guadañas Por ejemplo Tengo alguna guadaña por ahí Por ejemplo Creo que tengo la básica Os de guerra de Loreta Esto es una asada también Pero esto creo que es de mago Es más una lanza que una asada ¿No? Cuenta como alabarda No me interesa La alabarda Es que hay una guadaña Es un ataque más lento Podemos ir un poco de guadaña No lo sé Látigos Es que Los látigos son muy bonitos Pero no me gustan Con puños no Aunque tengo fuerza Como para llevar puños Y más ya nada de mago ¿Podemos ir guadaña? ¿Por qué? Hmm Hmm No podemos llevar, no sé Algún arma Algún arma crazy como La hoja doble de Arga o la no Porque es como muy grande, ¿no? Podemos llevar la desacerrota de Sacrodermo, ¿no? Por ejemplo Perdón ¿Qué tienes para cubrirse? Tiene Tiene este ataque que está guapo Parece un poco una guadaña Un poco ¿Y podemos ir en busca de la guadaña? ¿Podemos ir un poco en busca de alguna guadaña guapa? No sé Porque algún otro arma no me gusta mucho Los espadones son muy lentos Y no me agradan mucho los espadones Vamos a hacer un poco de Un poco de Desallador Sacrodermo Y vamos quizás hablar con el Con mi pana, el herrero A ver qué podemos hacer con eso A él sí le podemos cambiar un poco las Las Cenizas de guerra Se le pueden cambiar Vale, 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 vale Sí se le pueden cambiar El tornado de llama negra está guapo Pero Pero Es como Muy largo Mira, tengo el tornado de llama negra yo aquí Pero ya me ante Pero Ese con fe Y yo no tengo fe Tengo cero de hecho Sangriento no Vamos a tratar de alejarnos del Del daño sangriento Porque es como Muy básico Y además Si es buque con daño sangriento Vamos a probar Uno de estos que son básicos A ver qué tal Por ejemplo Este De Lanza de espadas Y lo ponemos Que haga daño Que escale con destreza ¿No? Que sale ligero Ahora no Va a tener el ataque guapo Ese Pero va a tener Un ataque Y hay que probar A ver qué tal No sé No me llama la atención No puedo cambiarlo Me acabo Me acabo de recordar Que esto lo puedo cambiar Desde la Mira Ataque tormentoso Carga al frente Y son tan tormentosos Como Corte De vacío Vamos a ponerlo ligero 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 No sé No sé Vamos a ir con esto Yo lo veo Vamos a hacer algún test Vamos a Vamos a Vamos a la mina de Necronimbo Vamos a hacer un poco de mina de Necronimbo Aprovechamos Aprovechamos y bajamos Y te ves como llega En uno de mis enemigos favoritos Luego conocemos a Pachis Y luego quizás vamos a esta cueva Y creo que ya esto sería todo por ahí Porque ya llevo casi dos horas de directo Una hora y media más o menos Haciendo el personaje Porque además Se me Se me cerró el juego Y tuve que volverlo a abrir Y volverlo a hacer todo desde el principio Una Un poco una ganada Pero vale Vamos a probar con este men Que tal se nos da el combate Con la La danza doble esta A ver si me gusta el combate A A caballo con esto Vale, no hace mucho daño Va por el caballo Me gusta porque pega muy rápido ¿Por qué no hay 6% de carga al calificar? Si tengo 5% al procesador Me gusta el combate Es muy rápido Termina lleno de sangre Es rapidillo el combate Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a hacer un poco más de prueba con esto A ver que tal Esta gente no le está haciendo daño a nadie Pero yo es como Estoy lleno de ira Aquí hay una escena Que me gusta mucho Que Tú dices Vale, voy a matar enemigos ¿No? Y vas de panísimo Y dices Mira, hay unos enemigos allí Vamos para allá Y vas caminando ¿No? Como yo Como Phil la primera vez Y dices ¿Qué es eso? Y es un fucking dragón gigante Contra el que no voy a pelear Porque por ahora no No es mi objetivo principal Pero ahora voy solo a Meterme aquí Y hacer un poco de exploratio Bueno, soy contenta Me está viendo No sé si me está viendo Mucha o nadie Porque tengo desactivado Los Los espectadores Porque Es como desanimante Y vos Estás Esforzándote aquí Comentando Lo que estás haciendo Y voltero Y ver O ser Es como Prefiero dejarlo En oculto Y si tengo bien Y si no tengo también Así que no me vayas a decir Cuántos tengo Aquí Me han dicho Que es bueno Venir con la Con la antorcha Porque dicen Que la antorcha Mata a estos enemigos De golpe Así que vamos a hacer la prueba Bueno, esta La antorcha no Pero Pero si me han dicho ¿Qué? ¿Cuántos ataques Tienes? Uno Dos Tres Como Diez ataques Y su seguida Más o menos Vamos a ir rápido Contra este También me han dicho Que la magia es fuerte Contra esto Así que vamos a probar A usar esto Una grasa mágica Dos Tengo muy pesado ¿Eh? Como es que hago tan poquito Daño con este arma Dando todo el nivel Que tengo Que soy nivel como 300 Y esta escala Con destreza Y escala mejor Que la katana No entiendo De que no me te sangrado Pero Dios Que hombre más pesado Hermano Vamos a probar A cambiar Los controles Y ponerme El ataque especial Este En un botón Del rata A ver Que tal Y por ahora Ahora si hago así Hago la habilidad Pero si hago así A ver Que Ay Ay Las Die H when Y Lee ¡Gracias! Que cáncer de muñeco, la verdad A ver, no sé qué También, no sé qué Vale Ay, creo que había mis atributos Que tengo 99 destreza Tengo un montón de De hecho, creo que si me quito esto Me da igual porque Tengo 99 destreza No hace falta ponerme uno que me suba la destreza Puedo ponerme uno que me suba Por ejemplo Me suba el daño, ¿no? Por ejemplo Me suba las cadenas de ataque Como esto pega De repente eso me viene bien A ver, ¿qué tal? No me acuerdo nada de esta mazmorra, así que Y aquí en vez de ponernos la antorcha Podemos ponernos Perdón Un escudo pequeño, ¿no? El escudo de medusa me parece bonito Una medusa No sé qué hace la furia contagiosa Me sube el daño, creo Me maté Aquí puedes caer 16 metros sin matarte 18, pero si caes 19 te matas Puedes caer 16 metros sin hacerte daño De 16 hasta 19,9 Te haces daño Y luego más para abajo Es muerte Instantánea la muerte Voy a bajar por aquí Porque normalmente ponen Objetos y cosas Por ejemplo, ¿ahí hay algo? Una entrada por ahí Ahora, vamos a ver ¿Qué es eso? Creo que por aquí no hay nada Si no recuerdo mal Era un perro de mierda El perro es el peor enemigo del juego Sin duda De hecho, los perros son famosos En los juegos de front software Por ser el enemigo más canceroso del juego Bien, vamos a ver Muérete mierda Claro, con la katana Era hacer desenvainer 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 Y se morían No, súper fácil Pero Me han dicho que estos son débiles Al daño de fuego Pero no parece Que sean débiles Al daño de fuego Tipo Que explotan Creo que esto era lo que decía La nota Que los Los minores De piedras Son débiles Con los golpes A la cabeza Por aquí solo hay piedras De forja 1 Y 2 Pero que Yo la primera vez que vine aquí Dije No hay más nada No hay más nada Pero luego descubrí Que si llamas el ascensor Por cierto Por cierto Mucha Contra la que no voy a pelear Porque no gano nada Esa es ya Es que vamos rápido al jefe Vamos a clavarle esto Por añadir un poco de violencia Hay otro ascensor Aquí Hay un objeto Allá arriba Hay otro Allá arriba Y está el jefe Pero Inhalaremos el objeto Porque no recuerdo Que sea nada bueno O nada importante Por lo menos Y si Si recuerdo bien El jefe de aquí Es Es un demi-humano Creo No Es un troll Es un troll Es un troll Y los trolls Son débiles a la magia Bueno Lo que tenga Combina Si te viene a la magia Vamos a hacer algo Vamos a ponernos Las cenizas de guerra De las medusas Es de estos Que me gustan Porque son mis amigos Pero vamos a poner La medusita Porque no vas a decir Que a esta niña Le gustan las medusas A Naomi le gustan Las medusas Y cuando nació Pues tenía Nació con esta ceniza De la medusa Pongamosle lore A nuestro personaje ¡Suscríbete! 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 Me mató La medusita Mataste a mi amiga medusa Es que cuando le pego Se me devuelve el arma Es porque como está hecho De piedra Es fuerte Contra el Blunt Y me mato Tengo un arma que es Contundente como está hecho de piedra Tengo un pico Podemos picarlo Básicamente Tengo un pico Claro No, podemos Podemos picarlo Como si fuese una piedra Vamos a usar una cura sin querer Creo que eso de allí Es una puerta secreta Ahora lo exploramos Cuando terminemos aquí Claro, es un pico Aunque recordó que la piqueta Fuese más grande Ah, pico de guerra Esa es la piqueta Vamos a ver que tal se nos va Con el pico de guerra Luego probamos la piqueta Que es un arma más grande Que es un arma más rápido Que es un arma de llz 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 Lo estoy picando como si fuese una piedra Siempre me da Siempre me da con los ataques en área Me reventó Me explotó El pico le hace bastante daño Pero vamos a probar el otro pico A ver que tal Es este Es un picote Picote como este ¿Es una pared secreta esto? ¿Es una pared secreta? Si no lo intento ahora hasta las 2 horas y 30 minutos Pues ya no lo hago más No se hagas Vamos a ver como esquivo a eso Injusto Le he hecho más daño esta vez ¡Suscríbete! 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 y dime si que puedo mejorar para el directo tipo mira me gusta esto puede ser que haciendo esto tal dime algo que no te guste pero dime dame una razón lógica no me gusta no me gusta quítalo si me van a dar un consejo dame lo bien por favor 3 gracias ayer dije lo mismo de que no tengo escena de despedida pero pero vamos a vamos a decir que es esta escena de despedida un poco un poco una poca de despedida